Me encuentro con Christian Meyer y es un placer reencontrarme con él luego de tanto tiempo y sobre todo con una última producción musical tan fresca y con tantas ganas de compartirla. Christian, ¿cómo estás? Un placer tenerte. Bien, ¿cómo te va? Bien, contenta de verte después de tantos años. Estoy muy contento porque después de 14 años he vuelto a grabar un disco, cosa que no hacía, acá está. Ahí está. Y el disco se llama Nada ha cambiado y hoy lo pude presentar y creo que había que esperar este tiempo para hacerlo porque yo estaba abocado en otras cosas. Yo tengo una carrera de actor en la cual tuve que dedicarle durante muchos años mi tiempo y sacrificio para llegar a una posición en la cual de alguna manera pueda volver a retomar las cosas que dejé en el camino que fueron la música y otras seguramente. Otra vez estoy sentado en lista de esperar. Le encargué la producción musical de este disco a Jan Marco, que fue el primero que se ofreció cuando le comenté. Le dije, ¿sabes qué? Creo después de 14 años que tengo ganas de volver a grabar un disco. Y me dijo, yo lo produzco. El día que lo hagas conmigo. Sí, yo lo hago. Si te decís, hazlo. Y fue él el que le dio este aire de frescura actual que tiene el disco. Y ocurrió en el estudio algo muy curioso que me olvidé de decirlo en la conferencia. Y aquí es que cuando me puse a cantar Quédate, en el verso final, cuando dice Y aunque todo ha cambiado, nunca olvidaré, canté sin darme cuenta. Y aunque nada ha cambiado, dije, por alguna razón dije, nada ha cambiado. Bueno, y además era un gran concierto que ya lo podemos anunciar. Ya lo podemos anunciar a todo el mundo. El 14 de octubre vamos a hacer el concierto con invitados especiales. Va a estar Pelo Madueño, va a estar Gianmarco, va a venir de Estados Unidos para esto. Mikel Edentium va a venir al concierto. Y va a ser un lindo concierto porque me voy a reencontrar con el público. Es en el Parque de Exposición. Y las entradas ya están a la venta a partir de mañana martes en teletiquet de One y Metro. ¡Gracias!